Vamos a hablar ahora del fútbol de la Copa América y de lo que fue Felipe Vidal. ¿Qué te parece a ti la presentación del balón oficial de la Copa América 2015 que se va a realizar en nuestro país? Se trata de Cachaña. Es un honor a la jugada rápida para evadir a los jugadores rivales. Exactamente, la que tiene Pepe Roja, la que tiene Marcelo Díaz. Lo jugaron a la U, generar ahí, ¡tah! Una cosa rápida, que deja al rival pasmado. El balón tiene la misma tecnología que las pelotas usadas en torneos como la Serie A de Italia, la Primer League Inglesa o la Liga Española, teniendo relieves que generan que el balón tenga una estabilidad sobre el aire. Respecto a los colores usados, fueron influenciados por la bandera nacional. ¿Encuentras bonita? Me gusta Cachaña. Me gusta Cachaña. El nombre me gusta mucho. Me gusta el nombre. El tema del nombre, de Cachaña, que hubo muchas idades de vuelta. Che, qué nombre. Y hay un poco de eso. Y algo que representa mucho el fútbol y que acá en Chile es esa Cachaña. Es ese, sí, el poder eludir, el poder mentirle al otro. Me voy para la izquierda, pero me voy para la derecha. Creo que es algo que es muy del fútbol latinoamericano y muy de Chile. Y para nosotros era un orgullo meterle ese nombre sobre la pelota. Creo que esa tarde fue algo muy fuerte, después cuando terminó el partido, pero también teníamos la alegría de haber demostrado que el fútbol chileno puede estar a la altura de cualquier selección. Y sí, de ahí nos pusimos en la mente de todos los jugadores. Ojalá quedarnos con la Copa América, que es nuestro país, porque tenemos el equipo y tenemos todo para poder hacerlo. Tenemos el público también. ¿Y el Mago a qué volvió? El Mago. Tenemos hartos jugadores importantes y esperamos que se sumen muchos más. Nosotros estamos muy contentos de la primera fase de venta que todavía está vigente hasta el 23 de noviembre, un día antes del sorteo. Llevamos más de 30.000 abonos vendidos en todas las sedes. Tenemos algunas sedes que ya están agotadas, como el Estadio Nacional, como Temuco y Concepción. Y esperamos seguir en el recurso de la semana vendiendo los abonos de las restantes sedes, que hay algunas que están muy cercanas también a tener el aforo total vendido. Para esta fase que es un 20% del aforo total con un 20% de descuento.